Cuando te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Cuando te prometí, nunca te prometí por temor A fallarte y dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta, amor La, 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 la Cuando te prometí, nunca te prometí el edén Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Cuando te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo Tú me haces falta, amor La, 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 la Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta Porque me haces falta, regresé Y esta vez, por tiempo indefinido Te dije que regresaba Te quiero Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma Si, son un castigo Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú Pues por eso vuelvo Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Si, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, amor Si, yo lo vivo Si, yo lo vivo ¡Gracias!